¡Santiajeros imparables y enigualables! ¡Tenían que ser los internacionales hermanos Baita! ¡En la dirección, Jorge, César, Hilder y Erwin Baita Gamarra! ¡Y llegamos el sello y la garantía de Wally Producciones, la magia del sonido! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Ya estamos ahora en el precio del señor Florentino Gamarra. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ya después de haber disfrutado el día de ayer, el 10 de mayo Ya de haber disfrutado el día de ayer, el 10 de agosto de 2021 Lucy Lucy, ahora 11 de agosto de 2021 Vamos a bailar, a disfrutar con nuestros internacionales hermanos Maita Esos bonitos saludos siempre para los patrones Para nuestro estimado señor Esteban Maita y esposa Juliana Gamarra Hijos, Simeón, Carlitos, Jorge, Cecitar, Mary, Gloria, Edwin, Cari y Hilmer También haciendo esos cordiales saludos para los viernos Miguel Miguelito Serva Para el señor Beltrán Albino También esos saludos cordiales para las nueras de la familia Para la señora Gregoria Mendoza, Gladys, Rossi Mendoza, Sarita Arancibia Y Mariluz Paucar Qué bonito Continuamos en este bonito nexo de Antarpa Antarpa chicos Distrito de Pariahuanca, provincia de Huancayo señores Ya toda la familia Maita Gamarra Se va alistando Va preparando el suponento almuerzo Ya en breve ya estaremos bailando Chacatán, Santiago Ya va llegando más familia, familiares, amistades Música 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 ¡Gracias! 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 Tenemos el cariño de la familia Chauca ¡Gracias! 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 Estamos en el suculento almuerzo En este bonito anexo de Antarpa ¿Cómo se llama el platillo, por favor? El nombre del... Pachamán Calahoya Pachamán Calahoya Qué rico Con la familia Maita Gamarra Ahí están las santiagueras Con sus atuendos coloridos Aprovecho, buen provecho, buen provecho Aprovecho, provecho Está delicioso la pachamánca Con gusto Con gusto Con gusto ¡Gracias! 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 ¡Santiaderas! ¡acas! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Uno de huacayo, otro de alcalde Con el sol de huacayo, yo me voy a usar Con el sol de amar, que se da su piel ¡Zapateo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!